La Casa Rural Torre Lombarda es un edificio reformado del siglo XB Chica situado en Ayariz, junto al río Arnoya y a 20 minutos en Coche de Orense. Este establecimiento ofrece bonitas habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Las habitaciones de la Torre Lombarda cuentan con un suelo de madera, paredes de piedra, calefacción central y un baño privado. El comedor del establecimiento se halla en el antiguo molino de corteza y sirve cocina casera de la zona. También hay un bar-cafetería que permite disfrutar de bebidas y aperitivos. Ayariz es una ciudad encantadora que alberga una gran variedad de atractivos edificios, como el Monasterio de Santa Clara. Además, este establecimiento se sitúa aproximadamente una hora en coche de la frontera con Portugal y del Parque Nacional de Penedajeres y proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.